El doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial para todos. Nuevamente, gracias por la invitación. Aquí estamos siempre con lo más nuevo en tecnología. OrtoCenter se ha caracterizado por tener, ir a la vanguardia y ser el abanderado en tecnologías nuevas. Y ahora, Marito, les traigo lo más nuevo en el mundo, que es la ortodoncia, la nueva ortodoncia lingual, ortodoncia invisible, real. Algo que no se nota, no se nota. Entonces, vamos a traer, vamos a presentarle un par de imágenes que nos van a ilustrar de esto que estamos hablando ahorita. O sea, por aquellos que dicen, no, es que mira, fíjate, que yo necesito ortodoncia, pero no quiero que se me vea, hombre. Correcto. Entonces, la ortodoncia lingual, como vemos ahí, esto es un producto netamente alemán. Es decir, de Alemania vienen estos dos sistemas. Un sistema se llama 2D y otro sistema nuevo que se llama 3D. Entonces, nosotros somos la única clínica certificada en El Salvador con el sistema novedoso WING. Vamos a ver el primer caso. El primer caso es del sistema 2D. Este sistema 2D es cuando nosotros tenemos un problema leve a moderado y no necesitamos hacer extracciones. Como ven ustedes en las imágenes de escala de grises, vamos a ver el mal posicionamiento que tiene y el resultado de la ortodoncia 2D hacia la derecha. Ustedes pueden ver lo que corregimos sin que el paciente muestre ninguna cosa. Y dice, no necesita colaboración del paciente. Es decir, nosotros colocamos los brackets y están fijos. No se los ponen ni se los quitan. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok, entiéndase que no hay extracciones porque caben los dientes. Porque caben los dientes, correcto. Ahora, este otro, el caso número 2, dice no plásticos ni ataches al frente. En los nuevos sistemas ahora, por ejemplo, con alineadores, usted se pone plásticos y usted se pone ataches. Al final, ese montón de ataches es casi como que no hubiese bracket. En cambio, en este sistema, usted no necesita estar colocándose plástico, sino que el bracket va pegado por atrás. Y vean el grado de apiñamiento que teníamos. Sí, termino. Ahora se solventó. Ese es el sistema 2D que no necesita extracciones. Vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a encontrar, ahora, necesito extracciones. Los dientes no me caben, no caben. Entonces, yo necesito hacer extracciones o arriba o abajo, o solo arriba o solo abajo. Entonces, este es un sistema Wynn de alta precisión tridimensional del acabado. Es decir, si ustedes pueden ver las imágenes donde había extracciones y cómo logramos cerrar los espacios, son con un acabado excelente. Cuando necesitamos o no necesitamos extracciones. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros podemos lograr con este nuevo sistema Wynn. Pasemos a la siguiente, por favor. En esta vamos a ver un video. Dice, resultados estéticos y funcionales de excelencia. Lo mismo que puedo lograr con bracket por afuera, lo puedo lograr con bracket por adentro. Porque estos van pegados. En este vamos a ver un video en donde se puede observar todo el movimiento que nosotros hicimos durante esta terapia. Ok, vamos a verlo a continuación, por favor. La manera en la que ahí hubo una extracción, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ahí hubo una extracción porque no cabían los dientes. Ok, no cabían las piezas. Entonces, se tiene que extraer. Luego, poco a poco va llegando a su puesto. Vamos moviendo, vamos moviendo, vamos moviendo. ¿Es la misma eficacia que puede llegar a tener versus el sistema tradicional? Es la misma eficacia. Ustedes pueden ver el video ahora en casa. Miren, vean el movimiento que vamos haciendo, el cierre que se va logrando, hasta lograr un excelente acabado. No, mira, si es que cuando te pones de verdad y haces tu tratamiento de ortodoncia, hasta el rostro te cambia porque se pone todo en su lugar. Claro que sí, cambia porque los dientes se posicionan en una mejor ubicación y esto obviamente cambia el rostro, cambia el aspecto facial. Bien, entonces aquí podemos observar este sistema. Aquí se los voy a presentar. Vamos a verlo a continuación. Mira, que nos ha traído una muestra, doctor. Claro que sí. Aquí vemos que este sistema es el sistema 2D. Esto que está aquí. Este es el sistema 2D, que es para no extracciones. Y movimientos leves a moderados. Luego tenemos el sistema 3D, que es este sistema que está aquí, para cuando nosotros necesitemos extracciones. Este es el control tridimensional completo. Y como ustedes pueden ver, nada se observa al frente de los dientes. Ok. Es sumamente estético y sobre todo también con la, digamos, veámoslo, esos par de imas que se pueden generar, ¿no? Mira que yo no quiero aquí que haya, es una buena opción. Por Dios, doctor, cuénteme aquí, ¿qué pasó? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Veamos, miren el posicionamiento hacia arriba que tenemos de esos caninos. Se hicieron extracciones superiores y comienzan entonces los caninos a bajar. No, como les digo, no tienen necesidad de estarse poniendo plásticos, no tienen la gran cantidad de ataches. Los resultados son excelentes porque se logra un excelente acabado y terminado de los casos. Es exactamente igual a que si nosotros estuviésemos utilizando ortodoncia fija, por fuera. ¿Es el mismo tiempo? Es el mismo tiempo, todo es exactamente igual. Me encanta, me encanta. De verdad que tenemos soluciones innovadoras y sobre todo producto internacional. Ahí le pueden hacer las consultas al doctor para que diga, bueno, desde Alemania es el momento de poder estar a la vanguardia también. A la vanguardia, todo para El Salvador. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.